Una producción de Chaliskine Animation, presenta El canal de GRSM, presenta Desfile.gr donde sabrás las noticias tanto de los canales de televisión como de los destacados de anime Nuevos animes Bueno, espero que les guste, denle manita arriba y suscribanse, ahora comenzamos Hola a todos, soy Nashcats, y hoy voy a traer un nuevo video de NotiG, R, S, M y el día de hoy hay dos noticias, una mala y una buena la mala es que no veremos los Simpsons, por algo que si terminaría mal como la separación de Kirito y Asuna cosa que no creo que pase si los del estudio de Sword Art Online se dieran la misma idea cuando den noticias sobre el estreno de la tercera temporada pero bueno, comienzo Los Simpsons Marge y Homero se separarán en la temporada 27 En una entrevista con Barietti, el productor ejecutivo Allin dijo a la página web sobre la próxima temporada de 27 y el gran paso para tener Homero jugar el campo El divorcio se produce cuando Homero es diagnosticado por una enfermedad crónica llamada narcolepsia que le genera una gran presión en su hogar y que termina acabando su relación con Marge de quien se separara legalmente Inclusive con el correr de las semanas aparecen terceros como una farmacéutica que enamora a Homero La farmacéutica tendrá una voz prestada por la actriz y guionista Lena Dunham creadora y protagonista de la serie Hearls que emite la cadena estadounidense HBO Nunca se sabe lo que va a pasar pero a medida de que la serie se va transmitiendo no sabrás lo que pasará después menciona el productor Allin También mencionó que preparan un episodio basado en la película We All Es un flashback sobre Barbs Vamos a varios puntos de su vida y su vida futura que creo que salió muy bien También habló de otro episodio en el que Homero vota en las elecciones del 2016 Definitivamente vamos a tener voto Homero en 2016 Un aspecto de la pastilla que me hizo feliz es que Homero puede votar de nuevo Él votó por Romney en 2012 porque él inventó Obama Carey Trató de votar por Obama en 2008 pero todos sus votos fueron a MC Cain Shimoneta cuenta con nueva imagen conceptual y fecha de estreno La página web del anime de Shimoneta Toyugainen Gasonza Shinaita y Kutsuna Sekai ha sido actualizada con una nueva imagen conceptual del mismo Una nueva imagen que va acompañada de la fecha de estreno de esta serie de televisión fecha fijada finalmente para el 3 de julio El anime debutará en Tokyo MX siendo emitida posteriormente al día siguiente en Atequis y después en San Televisión Televisión Aichi, KBS Kioto y BS11 entre otros Yowei Suzuki, quien hasta ahora solo había trabajado como director de episodios y director de fotografía en diversos animes será el responsable de dirigir el anime de Shimoneta Toyugainen Gasonza Shinaita y Kutsuna Sekai para el estudio J.C. Es la persona escogida para escribir el guión mientras que Masairo Fuji y Sakura Sonopet Nakanojo, Zero no Tsukaima, Yumeku y Merri se ocupa del diseño de personajes En cuanto al casting de voces para esta comedia animada este estará encabezado por Shizuka Isigami en el papel de Aiyame Kage Izuki Kobayashi como Tanuki Chiokuma Miyu Matsuki como Anani no Miya Saori Goto interpretando a Ika Tsua y Satomi Arai como Otome Saotome Esta comedia estudiantil original de Hirotaka Akagi fue lanzada en 2012 por la editorial Shogakukan y con ilustraciones a manos de Eichi Motsuki Hasta la fecha la obra cuenta con 8 volúmenes en Japón La novela cuenta además con una versión manga a manos de Niyuzuki la cual comenzó a serializarse la pasada primavera en las páginas de la revista Montly Comic Blade de la editorial Maggarden La historia de Shimoneta Toyugainen Gasonza Shinaita Ikutsuna Sekai está ambientada 16 años después de la ley de orden público y la moral en la salud infantil la cual prohíbe el lenguaje soez Tanuki Chiokuma se matricula en la escuela de liderazgo moral pública de la élite del país y pronto es invitado a la organización antisociedad Sox por su fundadora, Aiyame Kajo acabó siendo miembro de esta organización debido al chantaje recibido por parte de Aiyame terminando por participar en actos de terrorismo obsceno contra el parentoso presidente del consejo estudiantil Ana, de quien Tanukichi está enamorado Wow, al parecer una relación que fue lo que le dio éxito a los Simpsons termina y solo espero que la relación de mis protas favoritos, Kirito y Asuna, no termine como los Simpsons cuando estrenen la añorada tercera temporada, espero que sí y sobre el anime de Shimoneta Toyugainen Gasonza Shinaita Ikutsuna Sekai me la veré y veré como está en su estreno Bueno, eso es todo, adiós y hasta el siguiente vídeo Este ha sido un vídeo de GRSM Studios Animation en colaboración con Producciones Ay Caramba y también gracias a Chalmskin Animation ¡Suscríbete!